Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. El Ministerio de Salud de nuestro país reportó este martes que se informa acerca de 480 nicaragüenses diagnosticados a lo largo de este periodo con coronavirus en el país, precisamente en la semana que va del 19 al 26 de mayo. En este periodo se han reportado 18 muertes por COVID-19 en todo el territorio nacional, según el informe del Ministerio de Salud. Pero, ¿en qué fase se encuentra el país respecto a esta pandemia? De eso hablaremos en esta ocasión en vivo y directo a través de Skype con la doctora Josefina Bonilla, quien es salubrista, tiene un máster en salud pública y también es médico cirujano. ¿Qué tal, doctora Bonilla? Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias por permitirnos al Comité Científico Multidisciplinario conectarnos con ustedes y con la población que les escucha. Doctora Bonilla, en el reciente informe hace unos pocos minutos, precisamente casi a las 12 del mediodía, el Ministerio de Salud reporta 480 casos positivos por COVID-19 en lo que va del 19 al 26 de mayo. ¿En qué etapa se encuentra realmente Nicaragua respecto a esta pandemia? Sí, nosotros realmente estamos en la fase comunitaria, no esta semana, sino ya desde hace algún tiempo. Incluso la Organización Panamericana de la Salud ya lo ha mencionado así, e incluso ha hecho saber que definitivamente la falta de datos y la falta de transparencia y de buen manejo de los datos, de publicación de los mismos, pues casi que pasa a un segundo plano, aunque siempre es importante para poder estimar el futuro y el presente, realmente lo más importante es el accionar de toda la población con respecto a estar en esta fase comunitaria. Eso ya se encuentra publicado por la Organización Panamericana de la Salud. En ese aspecto y en ese sentido, doctora, ¿qué es lo que más preocupa cuando se escucha de esta cifra en nuestro país, considerando también el periodo lluvioso en el que ya se encuentra Nicaragua? Bueno, lo que más preocupa es la falta de medidas masivas que puedan ayudar de una manera importante a disminuir el potencial de los casos que vamos teniendo. Por ejemplo, la falta de una declaración del distanciamiento interpersonal o distanciamiento social no permite que la población responda más aceleradamente para comprender y tenga conciencia de que realmente tiene que quedarse uno en casa, excepto en ocasiones o en situaciones muy realmente difíciles de quedarse en casa. Por ejemplo, personas que trabajan en hospitales, personas que tienen que salir a hacer alguna búsqueda para un ingreso, en el empleo informal, pero realmente hay una gran parte de la población que está en la calle en Nicaragua que no debería estar en la calle y que tiene recursos para quedarse en casa. Un llamado a las empresas privadas realmente que tomen más acciones, más acciones. No hay nada más importante que la vida de la población nicaragüense, su conjunto, sus colaboradores, su familia y también la población en general. Todo tamaño de empresa debe revisar si su razón debe ser, debe continuar trabajando aquí o es hora de detener esa parte productiva para poder dar lugar a salvar más vidas y a que se enfermen menos personas. Doctora Bonilla, se ha conocido que los hospitales públicos del país se encuentran prácticamente abarrotados. Un número significativo de personas llega día a día a los hospitales y a los centros públicos de Nicaragua. ¿Podría en ese sentido haber un subregistro de personas contagiadas de la COVID-19? Bueno, definitivamente hay un subregistro. Hay un subregistro y también hay un secretismo que impide que el personal de salud, por ejemplo, que labora en los lugares públicos, no pueda transmitir entre colegas la información por temor a represalias, por el secretismo con el que se está manejando la pandemia de una manera muy equivocada y dañina para la población en general. Realmente ya en esta etapa comunitaria se debería estar desde hace un buen rato habilitando otros centros, otros lugares comunitarios, incluso donde se pueda atender más población, porque ya los hospitales están bastante cargados, recargados, y también toda la situación de las morgues, de los hospitales, los lugares de enterramiento, las funerarias, todo eso ya viene en ascenso desde hace un buen rato. Entonces, todas las sociedades tienen que estar en función, como es el plan mundial, digamos, en esta pandemia, de tener lugares alternos a los hospitales, porque van a morir personas que no van a poder tener acceso al hospital. Lo todo es que los casos leves y moderados, aprovecho para decir que pueden acudir a sus médicos o a médicos que gratuitamente están a la disposición de la población para un control a distancia de sus signos y de sus síntomas y de su tratamiento. Por favor, nada de automedicación. Los medicamentos que están en uso actualmente con el COVID en la zona hospitalaria o que han circulado en las redes sociales son medicamentos que se están experimentando a nivel mundial y no deben estar siendo administrados por personas que no tienen un monitoreo médico para las reacciones que van teniendo con respecto a esos medicamentos. Una gran parte de la población cursa esta enfermedad sin entrar en gravedad y por eso tiene que saberse que el autocontrol es muy importante de las emociones, no entrar en pánico cuando se presenta un caso en la casa, sino tener todo planificado para tener ese eventual paciente en casa y saber qué mecanismo hacer. Vamos a continuar 24 horas comunicando todo lo que sea necesario para orientar a la población y que no le dé temor no tener acceso al hospital si no es realmente y estrictamente necesario. Finalizo, doctora, con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el escenario que se aproxima en las siguientes semanas o probablemente en los próximos meses en nuestro país? ¿Y qué recomendaciones tiene usted en calidad de miembro del Comité Científico Multidisciplinario para toda la población nicaragüense? Bueno, realmente es un escenario más dramático del que ya hemos vivido y más doloroso y por esa razón no podemos anticipar a que reforcemos todas aquellas acciones e inspiraciones que se convierten en acciones que hacen las iglesias, las familias para decir qué más puedo yo hacer por esta sociedad. No olvidar a las personas que pueden tener hambre, a los enfermos que pueden morir sin haber tenido acceso ni siquiera a una cetaminofén. Es decir, la solidaridad, el afecto debe reproducirse, multiplicarse más y más, que la bondad y la generosidad aplaque totalmente, destruya todo signo de maldad que podamos tener en nuestra sociedad para que nuestra población sobreviva con una salud mental y emocional conveniente para poder restaurarnos después como país. Doctora Bonilla, quiero agradecerle por sus recomendaciones y por habernos brindado su tiempo en esta ocasión. esperamos poder conversar con usted más adelante. Claro que sí, a la orden. Saludos. De esta manera yo haré una pausa comercial, no se vaya, regresamos.